¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene el mejor evento del año! ¡Viernes 4 de noviembre 2022! ¡2022! ¡Muy lozo de feria anual en la colonia San Martín Anexo de Chiepetepe Guerrero! ¡Festejando el novenario al santo patrón San Martín Caballero! ¡Ay San Martín Caballero! ¡Santo de mi devoción! ¡Se presenta por primera vez en su lista del momento! ¡El último de Guerrero! ¡El último de Guerrero! ¡Yo ya lo chican hoy! ¡Unita ilusión! ¡Fiel de cuazo aquí tengo! ¡Tocando sus más grandes éxitos! ¡El último de Guerrero! ¡El último de Guerrero! ¡Otra vez estoy llorando! ¡Otra vez estoy comando! ¡Compartiendo escenario con lo mejor de la música versátil! ¡El halcón del sur y su teclado! ¡Además se presenta con todo su espectáculo! ¡El monstruo del sabor sonidero! ¡Exterminador de Carlos Véndez! ¡Qué bonita turbia! ¡Por favor de Carlos Véndez! ¡Tienes la cumbia! ¡Viernes 4 de noviembre 2022! ¡Bailazo de Feria Anual! ¡En Colonia San Martín Anexo de Chiepe Tepe Guerrero! ¡Festejando el novenario al santo patrón! ¡Son Martín Caballero! ¡Iniciamos nueve de la noche! ¡Eventa de boletos! ¡Caballero 150! ¡Nama 130! ¡Eventa de boletos con el señor Emilio Gaspar! ¡Y con el señor Jaime Abundis! ¡Como agradecimiento tendremos la quema del castillo! ¡Gloritos de lumbre y juegos pirotécnicos! ¡Invita a la familia Abundis Gaspar! ¡Aya nos vemos mi gente! ¡Dá vinda a vichar con el chão! ¡Dá vinda a vichar con el chão! ¡Uve en la dosa en el chão! ¡Chucura con el vayón!